Omar Maldonado, experiencia en información de primera mano. Jorge Jiménez y todo un equipo de profesionales de la comunicación, siempre atentos a lo que usted nos quiera comentar, a lo que nos quiera compartir a través de los micrófonos. En la vía telefónica vamos a recibir a la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, ella es directora de formación multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Le saluda Jorge Jiménez, le escucha Omar Maldonado, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien, gracias. Gracias por acompañarnos en el Línea Caliente, entiendo que va a haber un taller de narrativa digital, compártanos de qué se trata. Sí, muchas gracias, es un MOOC, le llaman de esa manera porque es un curso masivo abierto en línea, es totalmente gratuito, lo puede tomar cualquier persona que se interese en contar una historia a través de medios digitales, puede ser cualquier historia, de hecho el taller pensado para que los proyectos sean libres, pueden ser ficticio, real, la historia o el relato que cada quien quiera contar. Es un curso que tiene una duración de cuarenta horas distribuidas en seis semanas, en las que pues vamos acompañando a quienes se inscriben paso a paso para que vayan construyendo su relato, y bueno, ya inicia la próxima semana, el diecisiete de octubre, y se pueden inscribir en mexicox.gob.mx, que es la plataforma de cursos abiertos de la Secretaría de Educación Pública, en donde la UAM tiene sus MOOCs de cultura digital. Tiene una duración de cuarenta horas, es gratuito, totalmente en línea, es para todo el público, ¿qué más pueden pedir el auditorio de Línea Caliente y quienes estén interesados en participar en este taller de narrativa digital? Ya no es contigo, pero ¿qué tanto se ha ido perdiendo con la aparición de los smartphones, la la digitalización, incluso de los libros? ¿Qué tanto se ha ido perdiendo, doctora María Luisa Zorrilla-Bascal, la narrativa mexicana, y el que se impulsen a las nuevas generaciones para hacer grandes creaciones, que pongan nuevamente a México en el concierto internacional y mundial? Sí, yo creo que yo creo que más que perderse es es una transformación, ¿no? Y precisamente se trata de apropiarse de estos nuevos medios, de estas nuevas herramientas, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de medios digitales, hablamos de diferentes formatos de narrativa, ¿no? Entonces puede ser desde la palabra escrita, o sea, porque pues un texto escrito en formato digital es narrativa digital, pero también puede ser un cómic, puede ser un podcast, un audio, un un video, o sea, los formatos son muy diversos, y yo creo que la pregunta es muy pertinente porque este tipo de cursos es precisamente la oportunidad de que nos apropiemos de esas herramientas precisamente para seguir impulsando las narrativas y hasta las historias personales, ¿no? Porque esas narrativas incluso se utilizan, por ejemplo, para recuperar historia de familiar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un video en memoria, pues, de de una persona que yo quise mucho que ya no está, o de la historia de mi familia, o de cómo llegamos tal vez de otra parte del país a vivir a a donde estamos ahora, es decir, las oportunidades de de lo que podamos contar son ilimitadas. ¿Cuál es el del temario, si nos puede compartir a grandes rasgos de este curso? Sí, la la primera parte, la primera parte del curso está muy enfocada, las primeras tres semanas están muy enfocadas a a cuestiones, digamos, más técnicas, ¿no? Cómo se construyen las historias, por qué construye, por qué funcionan las historias, cuáles son sus componentes, o sea, esta parte como más técnica de la narrativa, sin importar el formato. Y la segunda parte, las siguientes tres semanas están mucho más enfocadas ya la parte práctica de construir el relato, entonces, en una semana vemos preproducción, en otra semana vemos producción, en la última semana vemos postproducción. Y como es un taller, la idea es que todo mundo termina el taller ya teniendo un producto, una narrativa digital disponible, y además es un es un trabajo colaborativo en comunidad, tenemos al final de todo el taller una galería de historias. Sí. Para que ellos conozcan qué hicieron otros compañeros y den a conocer lo que hicieron. Necesito estudiar preparatoria, universidad, para tomar el curso. No, es es deseable, es recomendable, es que la persona tenga al menos bachillerato, pero no es un requisito indispensable hacer un curso abierto, cualquier persona interesada lo puede tomar sin importar su perfil, su su preparación previa. ¿A dónde puedo escribir si tengo dudas? Al correo que que usamos para este propósito es UAM arroba México X punto GOV punto MX. ¿Y quiénes además de usted participan impartiendo este curso taller? Este curso taller lo diseñamos en el equipo de UAM de la dirección de formación multimodal y quienes lo estamos acompañando somos Bruno Hernández Levy que es el él es el el actual coordinador de radio UAM y una servidora somos quienes damos el acompañamiento al grupo. Estamos conversando para quienes nos están sintonizando en este momento con la doctora María Luisa Zorrilla Pascal, directora de formación multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El otro gran tema, el concurso Cámara Libro Acción. ¿De qué se trata? Es un concurso de video reseñas de libros, es decir, se trata de videos cortos que la gente publica en redes sociales, principalmente en Facebook, en TikTok, en Instagram, donde se comenta un libro que que le que la gente leyó, ¿No? No se trata de contarlo o echárselo a perder a otros lectores, es decir, no se trata de spoilers, sino de compartir la experiencia de lectura y de promover que otras personas lean, ¿No? Este este concurso es parte de las actividades que estamos promoviendo en el marco de la feria universitaria del libro de la UAM que es ahora está ahora para noviembre y bueno, pues tenemos diferentes categorías de edad para que la gente participe desde niños, adolescentes, adultos, pueden participar con videos muy cortos, tenemos una categoría de uno a tres minutos, pero también videos más largos, video reseñas de cuatro a diez minutos, y bueno, pueden ver la convocatoria completa en la página feriauniversitaria.yam.mx, ahí pueden encontrar todos los detalles y incluso el vínculo al formato de registro para que registren, pueden registrar hasta tres video reseñas, y bueno, tenemos esta convocatoria abierta, vamos a estar recibiendo video reseñas hasta el veintiuno de octubre. Doctora, muchas gracias por la conversación, ya en otro momento estaremos hablando de cómo ser un booktuber y otras actividades que ahí desarrollan para fomentar la lectura y no solamente fomentar la lectura, sino hacer ser creadores de contenido que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Esta es su casa.